Y amigos, nos acercamos a la Sierra Sur a disfrutar de una de sus mejores localidades. Mira que la Sierra Sur tiene pueblos con entidad, pero este tiene su encanto especial. Al Caudete y su alcalde, Valerio Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí a tu lado, esperando que me cuentes un poquito las bondades, los atractivos de Al Caudete. ¿Puedes ser esa palabra? Sí, atractivo se queda corto. Estaba buscando una frase, un adjetivo mayor, pero no me... Atractivo, ¿no? Los grandes encantos. A ver, ese sí, ese le viene el pelo, los grandes encantos de Al Caudete. Cuéntamelo, alcalde. Bueno, para un alcalde que además se siente profundamente orgulloso, como todo, de su pueblo de Al Caudete, pues seguramente sería una entrevista casi interminable, ¿no? Verdad. Para hablar de mi Al Caudete. Vetele el Winrad, comprímele un poco, porque claro... Sí, sí, sí. Bueno, digamos que Al Caudete tiene muchas singularidades, afortunadamente, ¿no? Tenemos mucho que ofrecer, mucho que enseñar, y también mucho para que la gente cuando nos conozca vuelva. Bueno, evidentemente, el principal referente de Al Caudete es la joya patrimonial, nuestro castillo Calatravo, que es el castillo Calatravo mejor conservado de España. Estamos en plena colaboración, en una intensidad enorme de relaciones, para que sea el referente de la orden militar de Calatrava, en contacto con los caballeros Calatravo, que existen todavía, y que está esa hermandad, esa orden. Hace poco firmamos un convenio con ellos en Madrid para intensificar, ya digo, las relaciones y la realización de todo tipo de actividades y de convenios. Y en ese castillo Calatravo, que es una joya medieval, que merece la pena ser conocido, pues estamos haciendo una intervención que va a marcar una gran diferencia, esa es nuestra ilusión. ¿Ah, sí? Que es la musealización del castillo. No solamente... Musealización, o sea, vais a coger salas del recinto del castillo y las vais a reconvertir en un museo, pero un museo de qué? Un museo que dé vida al castillo. Es decir, el proyecto, la idea básica es que los castillos medievales son preciosos, son una joya arquitectónica realmente increíble, que merece la pena ser conocido. Pero siempre, en algo del análisis que hemos hecho, es que cuando uno visita un castillo, una fortaleza medieval, cuesta un poco trabajo, nos cuesta un poco imaginarnos cómo era la gente allí, cómo vivían realmente allí, qué hacían en el día a día. Bueno, pues nosotros, con esa reflexión, llegamos a la conclusión de que queríamos darle vida a nuestro castillo, queríamos vivir nuestro castillo. Sí, sí, sí. Y que la gente que visitase nuestro castillo, se trasladara, ¿no? Se trasladara realmente. Hemos hecho un proyecto que nos ha costado muchísimo tiempo de estudio, de investigación histórica, y con una inversión... ¿Quién nos ha llevado a la investigación? Pues ha sido la Universidad de Jaén, con el área de patrimonio histórico de la Concejalía Nuestra de Alcaudete. Y ese estudio ha llegado a la conclusión de lo que tenemos que hacer. Hemos invertido, ya digo, 250.000 euros, estamos invirtiendo con recursos propios, y lo que estamos es dándole vida a cada sala. Pues, de tal forma que, por poner un ejemplo, cuando alguien vaya al castillo de Alcaudete y visite las caballerizas, no solamente va a haber la sala donde estaban las caballerizas, sino van a haber allí los animales, los maniquíes, perfectamente mimetizados, con rigor histórico absoluto, de cómo era aquello. Claro, la gente quiere cosas de estas, la gente quiere experiencia, la gente va a ver el castillo, ve mucho la piedra, pero a los 10 minutos ya la piedra te va hartando, ¿no? Dices, quiero que en la piedra haya algo, y que se viva realmente un poco cómo era el medievo allí en el castillo, eso es una maravilla. Pues de eso se trata. En el cuerpo de guardia, pues cuando veamos el castillo de Alcaudete, veremos a los guardias allí, qué hacían, cómo estaban vestidos, cómo pasaban el tiempo, cómo vigilaban, pues todo eso se puede ver de manera muy real, no imaginada, en el castillo de Alcaudete. Y así sucesivamente todas las salas que tenemos, la sala capitular, la torre del homenaje, etcétera, etcétera, ¿no? Es un lugar para conocer y una forma muy diferente también de vivir la historia. Además, Alcaudete, que hasta hace 10-15 años no creía en el tema turístico, hasta que empezaron un poco a ver todas las posibilidades, el impulso que le habéis dado en los últimos años ha hecho que Alcaudete sea uno de los pueblos más visitados de la Sierra Sur. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que decirlo con mucho orgullo, que somos uno de los grandes pueblos, quizás, quizás, de la provincia de Jaén, con una respuesta y un aumento exponencial de la visita turística, ¿no? Año a año. ¿Todo empezó con las calatravas, con las fiestas calatravas? Todo empezó prácticamente con las fiestas calatravas en cuanto al proyecto turístico, ¿no? Hace 17 años que empezamos con esa idea de las fiestas calatravas, que son, como todos conocemos, seguramente de las mejores fiestas de circulación histórica medieval que existe. Yo siempre he dicho, Mariano, las vuestras y las de Sabiote. Sí. Con esas dos me quedo, ¿eh? Sí, sí. No me hagas decir poner una ante la otra, porque las dos son… No, no. Son las dos maravillosas, sí. Sí. Pero las fiestas calatravas, si es verdad, que han puesto en el mapa turístico, de alguna forma, Alcaudete, ¿no? Y muchas veces, cuando oíste, Alcaudete, ¿dónde estás? Y dice, la fiesta calatrava, y dice, ah, sí, la fiesta calatrava, ¿no? Ah, pues yo estuve allí, ¿no? Y realmente, pues, han sido una iniciativa que tomamos hace 17 años, que nos ha permitido, ya digo, ponerlo en el mapa. Y este año van a ser muy especiales, porque… ¿Y eso? Bueno, porque los colectivos sociales tienen muchas ganas, el gran éxito, que tiene la fiesta calatrava, es la participación ciudadana. No son una fiesta organizada del ayuntamiento o por el ayuntamiento. Son una fiesta del pueblo de Alcaudete, que se cree su historia y que participa en su historia. Y entonces, pues, los colectivos, las asociaciones de recreación histórica alcaudetenses, están deseanditos, tienen muchas ganas de hacer esas fiestas, ¿no? Y, por supuesto, estamos colaborando con ellos, planificándolas con mucha gana y con mucha ilusión. Muy bien, pues, se las ganan las mismas, seguro que son, las que se ven o las que se te ven a ti en tu cara a la hora de hablar de tu pueblo, Valeriano, ¿qué te digo yo? Sí, sí, estamos encantados, con muchísimas ilusiones, con muchísimos proyectos. Ahora mismo, pues, por ejemplo, vamos a acometer con carácter inmediato la reforma de nuestro Parque Municipal Virgen de la Fuensanta, donde vamos a hacer esa reforma de una manera maravillosa, donde vamos a tematizar los jardines, vamos a hacer jardín especial para las letras, para la cultura, para la música, para el jardín cofrade, para la lectura, es decir, queremos lugares, espacios para la convivencia, para el disfrute social y, por supuesto, para que nos conozcan. Valeriano Martín es el alcalde de Alcaudete y es un placer siempre charlar con él y que nos cuente, pues, todo lo que se está haciendo en este pueblo, donde desde lejos ya se ve esa magnífica atalaya de su castillo, que es la envidia de toda la comarca. Muchas gracias, alcalde. Muchísimas gracias. Invitados quedan. Por supuesto, por supuesto. Además, yo creo que no nos hace falta invitación a nosotros. Por supuesto que no. Tenemos ya derecho de entrar cuando queramos, ¿no? Está ahí en casa. Gracias, alcalde. Muchas gracias.